En los últimos 38 días, no se ha presentado un solo caso de privación ilegal de la libertad en el puerto de Coatzacoalcos, de acuerdo a lo informado por el Observatorio Ciudadano, lo cual es resultado de un buen trabajo de prevención por parte de las autoridades de seguridad, señaló el director de este organismo, Luis Enrique Llarza. Precisó que su informe pasa por varios filtros, donde realmente se comprueba cada hecho delictivo y no se basa en lo que se lee en redes sociales. Son datos que nosotros nos basamos en fuentes abiertas y cuando sucede algún evento, siempre se trata de corroborar que realmente haya sucedido o no. A veces, desafortunadamente, luego se publican algún evento y lo mencionan como secuestro, pero no sucedió como tal. Entonces, se trata de que sea lo más, que tengan la mayor certeza para poder llevar a ese contador. El representante de este organismo reconoció que los casos de homicidios dolosos aumentaron a 46 en el mes de agosto, donde se contabilizaron 30 personas fallecidas, víctimas del ataque al bar El Caballo Blanco. Sin embargo, las cifras de cero secuestros son alentadoras para los empresarios de esta región, quienes confían en que las autoridades poco a poco terminen con la delincuencia. Es necesario entrarle a las fiscalías a mejorar el sistema de procuración, que deja mucho que desear. Se ha trabajado mucho en materia de seguridad, entrenando para tener policías mejor entrenadas, capacitadas, confiables, pero en la parte de fiscalía creo que queda todavía una gran tarea por hacer. Una de las partes fundamentales, aseguran los empresarios, es la colaboración de la población, denunciando todos los delitos y confiando en sus autoridades. Fluvio César Martínez, RTV, más noticias.